muchas son las razones que ahora mismo pueden estar provocando la caída en la bolsa entre ellas se encuentra la subida en los tipos de interés un mercado sobrevalorado la guerra comercial entre los eeuu y china o una combinación de estos y muchos otros factores la verdad es que de varios de ellos hemos hablado en vídeos anteriores pero la verdad también es que octubre este octubre del año 2018 es uno de los más sangrientos de los últimos 10 años es un movimiento bajista brutal vertical y rápido lo que haremos con este vídeo es verificar dentro del índice estándar ampurs 500 cuáles han sido las mayores caídas en bolsa específicamente de las acciones que se podrían denominar como blue chip vamos a observar cuáles son las que más han caído vamos a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido y por supuesto el objetivo de todo esto va a ser que todos nosotros podamos visualizar mejor cómo funcionan los mercados y por supuesto poder encontrar de esta forma mejores oportunidades así que quédate hasta el final y comenzamos este es el índice estándar ampurs 500 en este gráfico se puede apreciar lo brutal de la caída de las últimas dos semanas es un típico movimiento bajista vertical y rápido un movimiento bajista de aproximadamente el 10% es una caída del 10% en este gráfico de cuatro horas se aprecia lo rápido de la caída en el gráfico semanal se aprecia también lo profundo de este movimiento bajista tan profundo como el observado en el mes de febrero viéndolo desde una mayor perspectiva que es este gráfico mensual se observan las velas de color rojo de cuerpo amplio son mucho más grandes que cualquier vela observada desde el año 2008 ahora revisemos el índice nasdaq el índice tecnológico nasdaq recordemos que este índice se encuentra en máximos históricos superiores a los previos a la crisis de a la crisis del año 1999 esta vela de cuerpo amplio nos deja ver el retroceso profundo en el nasdaq cuando observamos el gráfico semanal vemos que estamos justo sobre el soporte y estamos realmente poniendo en entredicho la actual tendencia alcista ni hablar si observamos el gráfico diario es un movimiento bajista muy profundo a continuación vamos a observar las acciones con las mayores caídas y comenzamos con bristol mayors script una acción que venía con una tendencia alcista muy clara muy nítida pero que durante las últimas dos semanas y me atrevería a decir que sobre todo la última semana nos ha ofrecido un movimiento bajista muy potente es una caída en los precios brutal de casi el 23 por ciento observen que nos sitúa en niveles de sobreventa los precios se sitúan justo en niveles de sobreventa por debajo de niveles de 20 puntos desde el punto de vista del rsi veníamos en tendencia alcista pero ahora mismo es un movimiento bajista vertical y rápido simplemente con trazar una línea como la que acabamos de trazar cualquier persona podría haber calculado el nivel de stop loss y de esa forma haberse evitado toda la caída haber ejecutado una operación de take profit como acabo de mencionar es una caída de casi el 23 por ciento ahora revisemos a stanley black and decker también una caída brutal un movimiento bajista vertical y rápido aquí se observa claramente que los precios suben por la escalera y bajan por el ascensor también como mencioné anteriormente se encuentra el nivel de sobreventa y simplemente con trazar una línea recta como la que se trazó anteriormente si hubiese podido calcular el nivel de stop loss tanto para evitar unas pérdidas catastróficas como para ejecutar una operación de take profit la caída en este caso fue el 27 por ciento ahora revisemos a caterpillar una de las acciones con la mayor caída de esta semana de casi el 30 por ciento es un brutal movimiento bajista vertical y rápido nuevamente trazando una simple línea recta hubiésemos podido identificar el nivel de stop loss está en niveles de sobreventa por debajo de 20 puntos casi 15 puntos 29 por ciento de caída y bueno un poco más que decir ahora revisemos otro valor con una gran caída que es la química dupont casi el 18% movimiento bajista vertical y rápido la subasta está en total control de los vendedores 25 por ciento de caída también en sobreventa me encantan estos movimientos en cascada bajan los precios por el ascensor ahora veamos a otra química a isman chemical movimiento bajista vertical y rápido aunque ya veníamos con una clara tendencia bajista estamos en situación de sobreventa este es un retroceso del 23 por ciento me encantan como acabo de decir estos movimientos en cascada 23 por ciento de caída situación de sobreventa 15 puntos ahora revisemos a apache apache también nos ofreció un movimiento muy potente en este caso del 24 por ciento también sencillamente con haber trazado una línea recta como la que estamos dibujando en este momento si hubiese podido calcular fácilmente el nivel de stop loss esta es una caída del 24 por ciento ya casi metida en niveles de sobreventa es una caída en cascada los precios cayeron por el ascensor este es el rs y ahora revisemos a otra compañía en este caso norte entrust que también nos ha ofrecido un movimiento bajista muy por muy profundo en este caso la caída total es del 17 35 por ciento norte entrust ya venía con nada con una tendencia bajista pero en este movimiento de cascada nos ofreció incluso un gap en los precios se meten sobreventa revisemos a continuación a fedex otro gran valor otra compañía blue chip que en este caso ha caído más del 19 por ciento le falta un pequeño trayecto por meterse en sobreventa pero así como estas que acabamos de revisar existen muchas otras en el índice standard ampers 500 como occidental en este caso como harley davidson como union pacific una gran compañía de de transporte ferroviario o con dipot en los eeuu gran caída metida en sobreventa movimiento bajista vertical y rápido o la misma amazon que había visitado niveles de máximos históricos amazon ha caído el 18 por ciento viéndolo en el gráfico mensual se observa que la gráfica mensual este esta vela bajista es muy potente ahora volvamos al gráfico diario le falta para estar en sobreventa revisemos también a bank of new york melón un potente movimiento bajista que lo mete también en sobreventa la farmacéutica baxter cayendo más del 13 por ciento ya cerca de niveles de sobreventa o john deere el fabricante de tractores también movimiento bajista muy profundo o avi que perteneciera una era una dependencia de abot también cayendo fuertemente o nike nke cayendo más del 15 por ciento o moody's la calificadora de riesgo con una fuerte caída en los precios también tenemos avisa la franquicia de tarjetas de crédito cayendo más del 11 por ciento o berkshire hathaway el conglomerado de inversiones de warren buffett cayendo más del 10 por ciento o mastercard en este caso también con un fuerte movimiento bajista también tenemos al bank of america en este caso el movimiento bajista también ha sido bastante profundo 3m que es una compañía industrial cayendo más del 15 por ciento cerca de niveles de sobreventa también tenemos petroleras como chevron o petro o farmacéuticas también como gilead science y también con fuerte movimiento del 14 por ciento ahora revisemos una compañía que hace tiempo le tenemos puesto el ojo y que creemos que ya está muy cerca de dar el pistoletazo de salida y esta es general electric como se observa en este gráfico diario o mejor aún en este gráfico semanal general electric lleva muchos meses o incluso casi dos años en caída libre cayendo desde niveles de 32 dólares ahora mismo está cotizando en niveles de 12 dólares o cercano a 12 dólares general electric sigue siendo una compañía blue chip pero observen este tramo del gráfico es una parte muy plana del gráfico y a pesar de la caída en general de los mercados general no ha caído tanto como los mercados esto podría indicar que los mercados han descontado ya mucho de lo que ha ocurrido fundamentalmente con general electric y que le quedaría muy poco por caer si esta hipótesis si este escenario es correcto entonces general electric tendría entonces un gran potencial para subir estamos muy pendientes de lo que ocurre con general electric pero esto apenas es el el inicio de una crisis creemos que esta es apenas la cuota inicial y una crisis que se viene muy dura en los mercados por la subida en los tipos de interés por precios de acciones que siguen estando sobrevalorados y por muchas circunstancias fundamentales geopolíticas guerras comerciales incluso que están ocurriendo ahora mismo sobre todo la impulsada por donald trump que todas estas son noticias negativas para los mercados precios excesivamente altos el precio del dinero que tiende a estar al alza y ruido y bulla en los mercados que no hacen ningún beneficio sino que simplemente pueden convertirse en algún momento en el verdadero catalizador de un movimiento bajista muy potente y muy profundo como comentamos al principio índices como el s p 500 o el dow jones solamente han caído el 10 por ciento una verdadera caída en bolsa empieza en el 30 por ciento y puede ir hasta el 40 o incluso hasta el 50 por ciento por lo tanto desde nuestro punto de vista caer el 10 por ciento apenas es una cuota inicial apenas es el primer plato como siempre si este vídeo te ha parecido útil si te aporta valor por favor pulgar arriba y a compartir en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos que tenga que ver con el trading con las inversiones con finanzas o con el emprendimiento por favor escríbelos abajo en los comentarios recuerda también que puedes realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este vídeo me despido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en un próximo capítulo recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te puedes suscribir de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado